en estos casos. Gracias, Nata. Y no queremos perder el hilo de la conversación, por eso vamos a ir sumando también algunas entrevistas que hemos colectado en las últimas horas, centrando un poquito la atención, sí, en lo que pasaba en el Colegio de Lambaré, pero también ya después vamos a ir generalizando lo que está pasando a nivel país. Cuando se le consultaba al Viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, al respecto, él hablaba claramente de que en este Colegio de Lambaré no se cumplió el protocolo y decía algo bastante interesante, es un mecanismo que se ha instalado ya en el año 2012 y que se ha hecho incluso una suerte de instrucción en las escuelas, colegios, tanto públicos como privados, entonces los directivos y también los docentes no pueden argumentar desconocimiento, sumándole a todo lo que ya la investigación fiscal está descubriendo con el correr de los días. Queremos compartir inicialmente lo que decía precisamente el Viceministro en ese extracto porque él hablaba del rol fundamental, tanto de la directora como de la coordinadora y los docentes. Él decía que ellos tienen el deber de cuidar de los pequeños y más aún cuando hablamos de este tipo de circunstancias. Este protocolo data del año 2012. O sea, no se puede alegar que se desconocía este documento, esta herramienta. Hace 10 años ya. Esta es una herramienta de trabajo. Y luego tenemos el otro documento, la otra herramienta que es la guía de atención integral para los casos de vulneración sexual. El nombre es un poco más largo, allí está. Esto data del año 2015. Porque estamos escuchando, estamos viendo, estamos observando que se menciona constantemente, pero acá está para mostrarles que esto existe, se trabajó también con diferentes instituciones, y se construyó este documento justamente para precautelar que no ocurran estos casos. Esto tampoco en la segunda oportunidad, cuando sucede el caso de abuso, no se activó y no se comunicó en tiempo ni en forma. Que ocurra al interior de la institución educativa, sea ya pública, privada o subvencionada, o si ocurre fuera de la institución, que a veces, eso también hay que recordar, la mayoría de los casos ocurre dentro del entorno familiar. Entonces, muchas veces, ¿quiénes son los que detectan los detectores por excelencia de estos casos de vulneración de derechos? Son los profesores. Los niños están en la mayor parte del día con los profes, son los docentes, y tienen una relación de confianza con ellos. Y muchas veces se abren a ellos y les cuentan, en mi casa me pasa esto, en mi casa me maltratan, me pasó esto con mi tío, mi abuelo. Es que no se puede alegar el desconocimiento. O sea, de que tenían conocimiento, tenían conocimiento. O tenían que tener. Tenían que tener. Ellos tenían un deber de cuidados.